Sofía Gómez Uribe. Grandes familias. Bueno, muy positivo eso. Sí. ¿O es falso? Dime tú. Dímelo a tu boca. De Pereira. Pereira. ¿Qué es lo que más te gustó de Pereira? Las orgías. ¿Ah, sí? Eres una vieja que resiste bajo el agua. Sí, es que lo que decías ahorita es que la gente hace bobas para volverse famoso. Ay, no, dejemos de respirar dos minutos y medio. Pero eres la James de la apnea. Sí, pero pues la apnea no conoce nadie. No, bueno. James no lograría. No. O sea, usted se aguanta el olor de un pedo. Sí, sí. Alguien se caga y la otra… Todo el mundo parce y la otra… Salite y estoy entrenando.